¿Pero por qué estoy pelona? Hola, hola mis amores, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Alison G.C. Y miren, aquí estamos en la prisión de Mr. Beast Pero mírenlo, es que también es panzoncito Esperen, pero es que esa camisa está como mal hecha, Mr. Beast Se fue Ay, mírenlo aquí No, de verdad, que qué chistoso Miren, miren, qué genial Oye, este está súper chévere, ¿ah? ¿Se imaginan que de verdad Mr. Beast nos lleva a la prisión? No, pues sería una locura completamente Listo, vamos, vamos por aquí Ahora sí, pues Mr. Beast Que va a dejar encerrado todo el que fue en la prisión Así que, mijito, ustedes mejor escapen Oh, miren lo que nos espera allá abajo Ay, 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 no, tenemos que tener cuidadito por aquí Ok, vámonos Listo, vámonos por aquí, por aquí Ya voy a enfrentarme por poquito Por poquito voy a verme de nuevo con Mr. Beast Ay, madre mía, mírenlo, ahí está esperándome Uy, pero miren, miren, aquí está Regalos, ay, regálame uno Uy, porque soy pelona Pero porque soy pelona Ay, ay, no, 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 no ¿Yo por qué? No, no lo puedo No puedo ni picar el botón Ándale Mr. Beast, mírame, te vas a enfrentar conmigo Que estoy pelona Dime si eres capaz de enfrentarte conmigo Porque mírame, te voy a dar un cabezazo Mr. Beast, pero cómo te vas a quedar y bugeado, eh Venga, amiguito, venga Vámonos por aquí, mis amores ¿Será que lo vamos a pasar? Ahora que estamos por la parte de los baños ¿Qué es eso? ¡No! ¿Qué será eso? No lo quiero ni descubrir Vamos a ver por aquí este baño ¿Qué hay? Uy, fúcheme, Mr. Beast Baja al inodoro, por favor O al menos manda a alguien que lo baje Ok, vámonos por aquí Uy, no La verdad es que me encanta venir a estas prisiones Hola, estoy pelona Mírame Oye Oye, ¿por qué no me miras, eh? Mírame que estoy pelona Mejor me voy, me voy, me voy por aquí Mis amores, cuéntenme ¿Ya han jugado este hobby? ¿Qué tal les ha parecido? ¿O es que han quedado en la prisión de Mr. Beast? ¿Encerrados y no han podido escapar? No, porque yo sí voy a ver si escapo ¿Ustedes qué creen? Vámonos por aquí Tener mucho cuidado con esta bola de fuego Oye, ¿el qué le pasó? Pero si ya estaba aquí adentro ¿Qué le pasó? No sé ¿O será que se habrá asustado Volverme sin pelo? ¿O será que me reinicio? Para mejor pasarlo Como debe ser ¿Ustedes qué dicen? Vamos a ver, vamos a ver ¡Aquí estoy yo nuevamente, mis amores! Miren, aquí está La alizona original No, es que no me quería seguir viendo pelona En serio Vamos, 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 vamos Vamos a protegernos, mis amores Porque no quiero que me aplaste esa pelota No, ay, ¿a ti qué te pasa, eh? Uy, él sí ha perdido Me voy, ahora sí Ay, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Es que tengo que girar por acá algo Yo sí me conozco esta prisión, la verdad Qué de fea ¡Ay, cálmate, 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 cálmate de mí, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor ¡Ay, no, hoy me atrapó! No, 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 no Me fui, me fui Es que eres un lento, eh Eres un lento y un pedurriete Es que tus pedos no te dejan avanzar Mis amores, y recuerden suscribirse y regalarme un inmenso like Ya que así me ayuda muchísimo Y por favor, comédeme ¿Por qué creen ustedes que mi sorbio es tan lento? Oh, déjenme ustedes los comentarios a ver qué es lo que lo hace tan lento Si la panza, si los peditos, o no sé Ok, aquí vamos a tomarnos una bebida Una bebida de poder Y listo, ya estoy poderosa Vámonos, ok, vámonos, vámonos ¡Ay, casi me caigo, madre mía! Listo Y llegué, mis amores, ahí en usted Ay, no, qué cachina, listo, ne, qué cachina Ay, no, y eso que ahorita estabas toda pelona Ay, pero eres una cachina Mis amores, miren aquí estas caritas Seguro también estas cuestan robos Vamos a ver Ay, no se los dije, no ¿Qué es eso? Por favor, Mr. Beast Regálame unas caritas al menos Vamos, vamos por aquí Subiendo la escalerita Vámonos Aquí está la ventila Ay, con cuidadito Porque, ay, no, miren Caemos en esas pullas, eh Yo se los he dicho siempre Vamos por aquí saltando, saltando, saltando Y listo, ¿vieron lo fácil que es? Ok, ok Por aquí tengamos cuidadito Que también allá abajo hay pullas Ay, no, no quiero perder por aquí No, 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 no Ya quiero ver en qué momento me voy a enfrentar con el chef ¿Será que será un Mr. Beast chef? ¿O será Barry? No sé ¿O será que se unieron Mr. Beast y Barry en esta prisión? Ay, no, 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 no Ojalá y sean unas ideas falsas, eh Vamos a subir por aquí Miren, recuerden que tenemos que cerrar todas estas válvulas Creo que son tres Ya aquí hay una, ya cerramos la otra Que ustedes vieron ahorita Listo, vamos a cerrar la última Ahora sí Mis amores, cuénteme, cuénteme si ya jugaron este hobby ¿Cuál fue la parte favorita de ustedes? La verdad que la mía ha sido ver a Mr. Beast Con esa playera tan corta Y también echarse peditos Eso ha sido demasiado curioso, en serio Uy, listo Listo, listo, listo Por aquí Repito, repito, repito Vamos, vamos, vamos Ya estamos llegando Y listo Llegamos, mis amores Esto se merece un bailecito Tenía rato que no bailaba Y la verdad es que hay que colocar Swing aquí en la prisión Vamos, vamos, vamos Ahora sí, vamos Por acá, por acá, por acá, por acá Ay, no, 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 no Ok, listo Vamos Aquí Vamos a ver al chef ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Mr. Beast, chef Jimmy, el chef Voy a tomar acá Mi arma poderosa Voy a vencer, Jimmy Ay, ahí viene con el sartén Viene, listo Listo para la guerra, eh Ay, 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 ay ¿Qué te crees? Toma, toma, toma Te quedaste ahí buggeado, eh Mira, qué increíble O sea, te estoy andando tan cerquita en tu cabezota Adiós, Jimmy Toma Uf No, mis amores Ha explotado ese Jimmy Ya desapareció Y ahora ¿Ustedes qué dicen? ¿Con quién me voy a enfrentar al final? Ay, no Qué miedo La verdad es que esto cada vez se pone más emocionante ¿Y ustedes se imaginan pasarlo en el modo difícil? Si quieren que lo juguemos en el modo difícil Háganmelo saber en los comentarios Ok, ok ¡Wii! Aquí estamos Ya estamos llegando, mis amores Cada vez esto se pone más bueno Vamos, 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 vamos Oye, pero ya está de calera ¿Qué, bebé? No, está súper alta ¿Sí? Ok, ok ¡Wii! Por aquí voy Listo, listo Ya casi lo vamos a lograr Alisson ¿Qué sé? Porque tú Sí puedes Sí Se puede Ok Vamos a poder escapar de la prisión de Miss ¡Ay, ay, ay, ay! En un solo intento ¿Cuál solo intento? Sí, ahorita me atrapó como dos veces Que ya estamos llegando Mis amores Esto se pone Emocionante Por aquí tenemos que tomar una de esas tablas Miren las que están Uy, esto no se me olvida, eh No, es que yo me conozco esta prisión De verdad que muchísimo Listo, listo Vamos, vamos con la tabla Vamos con la tabla Y ahora Ay, se va a abrir esto A la una A las dos Y a los tres Vámonos Salve así quien pueda ¿Qué? ¿Cómo así? Jimmy Ay, no Jimmy Un robot Ay, no Pero tiene unos colores divinos Ese robot, eh Pero esperen No me lanza nada Ese robot ¿Qué te pasa, robot? ¡Ay, sí me lanza! Ay, no Allison, qué confiada eres Por favor, Allison Cuidado, cuidado Me van a acabar aquí Por favor Que yo estoy a puntito de escapar Toma, 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 toma Toma, toma Listo Que lo ven Sí, mis amores Chao Jimmy Robot Ok, mis amores Lo logré Listo Ahora sí me voy Y me fui No, qué genial Mis amores Oh, pero miren Oh, my God Qué cambiado está esto, eh Mis amores Esto ha sido todo Por el video de hoy Recuerden que si les ha gustado Tanto, tanto Como a mí Suscríbanse ya mismo Regálame un inmenso like Y nos vemos a la próxima En un nuevo video Chao, chao Las amo muchísimo Chau, chao Gracias por ver el video.